Federico García Lorca Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Aprende con Sonia, un canal donde intento que aprendáis de manera muy divertida y que todo lo que aprendáis se os quede siempre aquí en la cabeza sin ningún esfuerzo. Hoy vamos a dedicar la sesión a uno de los autores más representativos de la generación del 27. Seguro que habéis oído hablar en casa o en la escuela de Federico García Lorca. Os voy a contar cosas de su vida, el nombre de sus padres, de sus hermanos, qué obras escribió porque no solamente nos dejó un legado maravilloso en la literatura adulta, sino también que escribió para vosotros, para los niños, para los peques de la casa. Luego os cantaré una canción muy bonita que espero que os guste, que se llama La Tarara. Seguro que os la ha encantado en casa. Dentro vídeo y disfrutad tanto como yo haciéndolo de Federico García Lorca. ¿Quieres conocer a este poeta español que nos ha dejado un legado tan valioso y eterno? ¡Acompáñame! Federico nació en Fuentevaqueros, un pueblo de Granada, en España, Andalucía. Fue hijo de Vicenta y Federico y tuvo dos hermanos que se llamaron Francisco e Isabel. Era el mayor de cinco hermanos y vivía en una familia acomodada, donde no pasaban penurias económicas y no les faltaba que comer. Creció muy feliz en un ambiente agradable y tranquilo, y sus padres le ayudaron en todo momento a que consiguiera sus sueños. Su madre, Vicenta, le inculcó el amor por la poesía, la literatura y la lectura desde muy pequeñito. No siempre vivió en Fuentevaqueros con su familia. Se trasladó con ella a vivir a Granada. Allí estudió bachillerato, luego en la Universidad de Filosofía y Letras, Derecho. Y cuando conoció a Manuel de Falla, se interesó también por la música. Poco después, se fue a vivir a una residencia de estudiantes en Madrid y conoció a Salvador Dalí y a Buñuel. Salvador Dalí fue un pintor muy famoso que seguro que habéis escuchado hablar de él. También fue escritor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Y Luis Buñuel fue director de cine. Por entonces, se tomó muy en serio su oficio de escritor y coincidió con autores, poetas e intelectuales con las mismas inquietudes que él, dándose a conocer con éxito en el panorama cultural. Jorge Guillén, Tamaso Alonso, Rafael Alberti fueron compañeros de Federico en esa época y más tarde, entre otros, formarían la generación del 27. Su padre le ayudó a publicar su primera obra literaria llamada Impresiones y paisajes. En 1928, publicó su primer romancero gitano. En 1929, se fue a vivir a Nueva York, donde vivió muy feliz y regresó a España en el año 1932. En esa fecha, fundó La Barraca. La Barraca fue una compañía de teatro universitario ambulante con la que llevaba obras de los clásicos españoles por los pueblos de España. Siguieron años de viajes y famosas obras literarias, como Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba... Pero Lorca tan solo vivió 38 años. Tan solo un mes después de estallar la Guerra Civil Española en 1936, en una noche de agosto, Camino de Granada, fue fusilado por sus ideas liberales. Pero siempre será recordado. ¿Quieres conocer alguno de sus poemas para niños? A Lorca le encantaba escribir canciones y poemas para los más pequeños, como La Mariposa, Caracola, Adiós Sol, Los Reyes de la Baraja, La Guitarra, El Lagarto Está Llorando, La Tarara, Paisaje... Caracola Me han traído una caracola Dentro le canta un mar de mapa Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata Me han traído una caracola ¿Os ha gustado conocer la vida y obra de Federico García Lorca? Pues me despido de todos vosotros cantando La Tarara Tiene la Tarara un vestido blanco que solo se pone en el jueves Santo la Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara, madre que la bailo yo Tiene la Tarara, no, la Tarara, no, la Tarara, no, la Tarara, madre que la bailo yo Tiene la Tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabueles La Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara, madre que la bailo yo Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase de Aprende con Sonia ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!